Una ocasión veníamos y el señor de plano venía así, y era alto, o sea, era muy alto, eso sí lo tengo muy presente, era muy alto el señor, era de, era su cabello era así, era muy blanco, y el señor era delgado y su test de piel era ni blanca ni oscura. Eso sí lo tengo muy, muy, muy grabado, pero siempre nos decía, este, han hecho un excelente trabajo, siempre era lo que nos decía, han hecho un excelente trabajo, y eso nunca se nos olvida. Entonces, nosotras dos analizando, ya en nuestros emocionales, era así de, ay Dios, a veces estuviste con nosotros, y nosotros en nuestra onda, sí, bien acá, y nosotros ni siquiera te pudimos abrazar, y mira, nos cuidaste tanto. Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a un testimonio más, un testimonio impactante, hoy ese testimonio está súper impactante. Sí, bueno, todos los testimonios están súper impactantes, pero, pero cada testimonio tiene lo suyo, entonces de verdad te invitamos a que te quedes al final, que no te pierdas nada, y bueno, pues que Dios sea impactando tu vida. Así es, y presentamos a nuestra amiga Mari, un aplauso, bienvenida Mari. Así es Mari, bienvenida. Hasta que se nos hizo tener este tiempo contigo Mari, pero, pues damos gracias a Dios por tu vida, y bueno, pues los micrófonos son tuyos, cuéntanos. Hola, hola, pues muchas gracias, gracias amigos por esta invitación, realmente Dios es bueno para con nosotros, y pues, tengo un bonito testimonio que contarles. Entonces, estuve yo viviendo en un país árabe, donde hay muchos árabes, y mi trabajo estaba ahí como con niños, ustedes pueden ver que, pues, los niños ahora son muchísimos, cada vez hay más niños, y en el país donde yo estaba, pues, había niños refugiados de Sudán, del país de Sudán. Ya se pueden imaginar, ¿no?, cómo está la situación en Sudán. Entonces, nosotros teníamos alrededor de 120 niños, en el cual nosotros les dábamos clases de español, de inglés, manualidades, y íbamos tres veces a la semana, y tratábamos de ir diario, porque pues eran muchos niños. Estos niños, la mayoría de estos niños no tenían papá. ¿Por qué? Porque son refugiados, y por lo mismo de la guerra, en su país, pues, los brincaban a Egipto, ya les dije el nombre, Egipto. Y estando ahí, hay una ciudad que se llama, en árabe es Arba, bueno, que es 4.5 en español. Entonces, nosotros, esa área, el país lo hace, esa área exclusivamente solamente para refugiados. O sea, no hay otro más que puros refugiados. Entonces, nosotros íbamos, era a la orilla de la ciudad donde nosotros radicábamos, era en la orilla, y nos hacíamos de, te puedo decir que de 40 a 45 minutos en taxi. Íbamos un grupo, pero un día decidieron, pues, por cuestiones de familias, la persona que nos llevaba en el carro, él tuvo que salir, salió del país, entonces nosotros nos hacíamos cargo de ir. Nosotros hacíamos como los desayunos, les llevábamos desayunos, llevábamos manualidades para estos niños. Pero también les quiero hacer un paréntesis, estos niños, cuando nosotros íbamos, realmente te gustaba trabajar con estos niños porque llegabas a las 8 de la mañana y ya estaban ahí los niños. O sea, no es de que esperabas a que llegaran los niños. No, ya los niños estando en sus aulas ya nos estaban esperando. Y a la hora que nosotros llegábamos, preparábamos sus desayunos, los formábamos, los dábamos. Y es una historia a la vez triste, conmovedora, pero también es de aprendizaje porque estos niños en esa zona, pues muchos, imagínense, no tenían a sus papás, eran refugiados, las casas eran como no bien terminadas, algunas no tenían ni puerta, ni ventana, ahí dormían, no tenían piso, entonces nada más dormían con una, dos cobijas, los niños ya ahí. Y pues yo creo que no desayunaban. Y cuando nosotros servíamos el desayuno, los formábamos, y había momentos en que algunos niños llevaban como los tipos chetos que nosotros ahora conocemos aquí, los grandotes, y eso era su desayuno. Y a la hora que un niño destapaba sus chetos y se les caía uno, no me lo van a creer, pero era como si fueran las piñatas, ¿no? De cuando rompen la piñata y se caen los dulces y te avientas. Y solamente por un cheto se aventaban 10, 11 niños, 15 niños, como para recoger el cheto que se había caído. Entonces era ahí, pues la falta de alimento para ellos era mucho, ¿no? Entonces nosotros por eso decidimos como llevar los alimentos, su desayuno, algo nutritivo, algo que les llenara, algo que les sirviera. Y pues Dios nos ponía en nuestro corazón como el llevarlo, ¿no? Entonces a veces muchas personas te dicen, pero ¿cómo vas a llevar de tu dinero? ¿Cómo vas a poner? Pero Dios, realmente a veces nosotros decimos, bueno, pues ya nos va a llegar nuestra ofrenda, vamos a pagar nuestros gastos, y después vamos a, pues también vamos a comprar los alimentos, ¿no? Para los niños. Y era increíble porque nuestros alimentos como que se hacían más, no sabíamos cómo sucedía esto, de que donábamos o dábamos, pero había quienes decían, bueno, ya donaste tu comida, ahora te vamos a dar, ¿no? A ti. Gente misma de ese país nos decían que nos daban comida, ¿no? Y, bueno, para no hacerles la historia más larga, nosotros íbamos por cuestiones de seguridad, por cuestiones de que teníamos que cuidarnos a la hora de salir, porque eran 40 minutos, estás en un país extranjero, en un país donde tienes que cuidarte, tienes que traer pasaporte, tienes que traer tu visa de que ya estás radicando en ese país, porque hay policías por todos lados, entonces tienes que estar como siempre al cuidado de tu vida, ¿no? Entonces nosotros íbamos con este grupo de compañeros, misioneros que estábamos en ese país, entonces sale la persona, como les decía, sale él de, no de vacaciones, pero tuvo que salir, entonces nosotros orando y pidiéndole a Dios, pues Dios necesitamos a alguien que tú nos pongas para, pues para estar seguras, porque éramos mujeres y como mujeres, pues también tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? En el área donde estás, porque ahí pues las mujeres siempre tienen que andar acompañadas o por el papá o por la mamá o por el hermano, nunca tienen que andar solas por cuestiones de seguridad. Y cuando nosotros nos dice nuestro amigo que tiene que salir, empezamos a orar y le decíamos a Dios, necesitamos a alguien que nos ayude, que nos diga que va a ir con nosotros, que pues tenernos bien como bien seguros, ¿no? De irnos nosotros tranquilas a este lugar. Y pues estaba retirado, no cualquiera nos iba a decir, era así, ¿no? Vamos a ir y te vamos a llevar. Y entonces oramos a Dios y un día ya saliendo de nuestra casa, hicimos la parada a una persona, ya era un señor grande, era un señor ya mayor de edad, y le empezamos a decir en árabe, él de verdad, yo creo que con señas le hablábamos así de, arraguenos, tenemos que estarnos ahí como, por lo pronto nosotros nos quedábamos de dos horas, tres horas, hasta cuatro horas, dependiendo la audiencia, los niños que teníamos. Entonces nosotros le decíamos, le dijimos al señor, es que necesitamos que nos espere ahí, y que de verdad, pues ahí nosotros tenemos que regresar a nuestra casa, y le hicimos como pudimos para explicarle, que necesitábamos que él como que fuera nuestro guardaespalda, ¿no? Entonces, este señor nos dijo, sí, 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 pero igual, ¿no? Nosotros como con el pendiente de, híjole, pues nos va a llevar, y si no nos regresa, y si no nos entendió, ya nosotros llegamos, subimos todas nuestras cosas, y él así de, sí nos preguntó, ¿no? como que, ¿qué van a hacer? Porque llevábamos ya la comida, ¿no? Pues eran panes, eran bebidas, jugos, galletas, y todo el material de, de, de lo que les íbamos a enseñar, esas veces, las veces que íbamos, entonces llevábamos muchas cosas, y nada más era mi compañera y yo, y le decíamos, pues, es que lo vamos a llevar para los niños, y él así como, ah, bueno, entonces, las tengo, ya nos llevó, casi no hablábamos, nada más era, ah, pues yo soy, mi nombre le decía, y de mi amiga también, de mi compañera, en árabe, y llegamos al lugar, y nosotros le volvimos a decir, pero por favor, este, por favor no nos di, no nos vaya a dejar, porque eran 45 minutos, los taxistas, pues, no son, no eran muy, como, muy buen visto allá, ¿no? Como, te cobran de más, te quieren, te quieren como, como típico en México, ¿no? Que te quieren cobrar de más, y no te quieren regresar, y si te dicen, te espero, pero es más, entonces, nosotros como, todas nerviosas, y el señor así de, ah, sí, 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 no se preocupen, este, el señor se quedaba, o sea, nosotros se hace cuenta que nos metimos, y el señor se, se quedaba estacionado, y se quedaba ahí, y luego, él veía como que, porque eran puros sudaneses, pero también, este, había quienes nos decían, que ya esa ciudad ya era, como, que te tienes que andar con cuidado, por, por lo mismo, ¿no? De que hay mucha hambre, de que hay mucha necesidad, pues, ya había como que te robaban, o si veían que llevabas cosas buenas, ellos te, te esperaban en otro lado, y te, te asaltaban, o te quitaban tus pertenencias, entonces, era como, por favor, tiene que esperarnos, entonces, el señor, el taxista, de repente, sí lo veíamos que se iba, y, se movía despacio, o así, pero el señor empezó a quedarse enfrente, casi de donde estábamos, y si veía que había alguien, que, que se nos acercaba, así como sospechoso, él llegaba, y les decía en árabe, ah, pero es que ellas vienen, son maestras, ¿qué necesitas? Y el señor, como defendiéndonos, ¿no? Y nosotros, al final, este fue el primer día, nosotros dijimos, señor, nos podría como, eh, apoyar, yendo estos y estos días, y el señor, ah, sí, 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 claro, realmente nosotros no creíamos, que iba a regresar, porque, eh, voy a decir la ciudad, eh, en el Cairo, es muy grande, es como andar en la ciudad de México, y entonces tú dices, ¿cómo voy a encontrar al mismo taxista, o cómo va a llegar el mismo taxista? Y, pues, no, no, o sea, es como, como que no creo que vaya a llegar la persona. Al otro día, que ya íbamos ahí nosotros preocupadas, este, le llamábamos al señor, señor, con nuestro poco árabe, este, va a venir, eh, y nosotros así como que, pues, puedes usar, ¿no?, el teléfono o algo, pero, el señor la primera vez, me acuerdo que ni siquiera nos contestaba, y ya pues acá decíamos, podemos hablar a otro, y hablamos a otro, inclusivamente la primera vez, y el señor así de, no, 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 este, yo vivo muy lejos, y no puedo ir por ustedes, y nosotros como, ¿qué vamos a hacer? Y de repente escuchamos que toca el, el, la puerta, y el señor, ¿no?, el señor también existe, y nosotros, ¿es en serio? Y yo, mira, y nos emocionamos todas, y ya le dijimos nuestras cosas, y todo, pero el señor nada más nos decía, ay, buenos días, buenas tardes, pero casi no platicaba con nosotros, o sea, no mantenemos como una relación, así como, como está, miren, nosotros aquí, traen, no, 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 sino que el señor así súper callado, este, nada más nos preguntaba, ¿cómo les fue? Bien, ¿están bien? Sí, ah, qué bueno, nos llevaba, se esperaban, y, y de verdad, este, para nosotros era muy sorprendente, porque él nos cuidaba mucho, nos cuidaba demasiado, y ya después, eh, antes se usaban los celulares, chiquitos, entonces el señor nos dijo, ya tengo un teléfono, ya me pueden llamar, este, ya pueden estar en contacto conmigo, para si se les ofrece, o no llego, ah, ok, señor, igual, no, seguíamos, nada más le llamábamos, señor, puede tal día venir por nosotros, sí, 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 y pasó el tiempo, eh, me acuerdo que nosotros ya le dijimos, señor, eh, pues ya, ya no, ya no vamos a necesitar de su servicio, pero para venir hasta Armao, o sea, hasta venir hasta este lugar, pero no quisiéramos, este, saber si usted nos va a seguir apoyando, de esta manera, y nos dijo, sí, 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 claro, no hay ningún problema, eh, ustedes me marcan, y nosotros así como, ustedes me marcan, me dicen a dónde paso por ustedes, y así, ¿no? Ok, le dimos las gracias, me acuerdo que hasta nosotros así súper contentos, le queríamos regalar así casi casi todo, y nos decía, no, 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 este, gracias por su confianza, y no sé qué, entonces llegó, ya lo dejamos de ver por cierto tiempo, ¿no? Como ya no le hablábamos, ya no lo veíamos, y de repente teníamos que hacer otra, otra, otra cosa, que hacer otro, llevar otras cosas a otro lado, más lejos, y le, y nos acordamos, nosotros dijimos, bueno, pero no había pasado mucho tiempo, nos acordamos, y le hablamos al número que nos da, y le dijimos, ajá, señor, este, está, eh, es que queremos el taxi, y el, quien nos contesta, me dice, perdón, sí, no, y nosotros, es que es un taxi, es que usted, ¿se acuerda? Nosotros somos los que íbamos a irvarnos, y los árabes son muy como, no, 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 muy así explosivos, ¿no? Y él, y, y era una chica que nos contestó, y nos dice, pero yo soy una mujer, o sea, yo no tengo taxi, y nosotros, pero es que es el, ese es este número, y se lo repetimos, ¿no? Como, y se lo dimos todo, y nos dice, sí, 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 ese es mi número, pero yo nunca he cambiado de número, yo nunca he usado un taxi, yo no tengo taxi, y yo no, ni es mi papá, ni es mi hermano, yo siempre he usado ese número, entonces no sé de qué me estás hablando, y nosotros como, y yo le decía a mi amiga, a ver, yo creo que marqué mal, a ver, márquelo tú, y me decía, no, y marcábamos igual, y la chica hasta nos regañó, y nos dijo, es que ¿por qué me están llamando? Si, si ustedes saben que, ya les dije que no, y nosotros, ¿cómo? Y le contamos a nuestro, a nuestro líder mayor, y le dijimos, fíjate, y nos dice, a ver, fíjense, porque hay zonas donde hay taxis, ¿no? Como aquí en México, y nosotros como que buscábamos por todo el lado, como que veíamos, y buscábamos el taxi, pero, en realidad, cuando nosotros ya, una amiga, mi amiga con la que iba, me dice, te das cuenta que, que algo pasó, y yo, ¿cómo que algo pasó? Y dice, sí, porque el señor ni siquiera, no sé, es el mismo número, Mari, y buscamos en los, en los celulares chiquitos, que ahora le decimos los tamagotchitos, ¿no? Así de, los cacahuatitos, dice, busquen tus llamadas, y es el mismo número, y yo, sí es cierto, a ver, vamos a buscar, y sí, o sea, buscábamos y eran las llamadas, pero nosotros le decimos a la chava, es que es el mismo número, y la muchacha sí, de verdad, que hasta nos gritó, y nos dijo, es que no es ese número, yo no tengo taxi, y ya nos colgó, ¿no? Entonces buscábamos y buscábamos, y realmente un día nosotros orando en un devocional, le dijimos, ¿te das cuenta que nosotros tuvimos un ángel que siempre estuvo cuidando de nosotros? Que nunca nos pasó nada, que siempre estuvo cuidándonos, que siempre estaba como, y después duramos mucho tiempo ahí, y jamás, jamás, y volvimos como al mes, volvimos a intentar con otro celular llamarle, igual era la misma chica, entonces nos dimos cuenta que dijimos, pues, realmente fue un ángel que nos mandó Dios, ¿no? Que, que, o Dios mismo que estaba ahí con nosotros, y que, de verdad, porque nada más nos cuidaba, o sea, era tan, era un señor que les puedo decir, que te sentías como confortable, como, eh, una ocasión veníamos, y el señor de plano venía así, y era alto, o sea, era muy alto, eso sí lo tengo muy presente, era muy alto el señor, era de, era su cabello, era así, era muy blanco, su cabello era muy blanco, y el señor era delgado, y su, su test de piel era ni blanca, ni oscura, entonces, eh, eso sí lo tengo muy, muy, muy grabado, pero siempre nos decía, este, han hecho un excelente trabajo, siempre era lo que nos decía, han hecho un excelente trabajo, trabajo, y eso nunca se nos olvida, entonces, nosotras dos analizando, ya en nuestros emocionales, era así, ay Dios, a veces estuviste con nosotros, y nosotros en nuestra onda, así, bien acá, y nosotros ni siquiera te pudimos abrazar, y, y mira, nos cuidaste tanto, porque, les contaré otras historias, pero, ah, en una ocasión nos apedrearon, esa fue otra historia, entonces, esto yo les quiero decir, en conclusión, que a veces, nosotros creemos estar solos, o que Dios no está contigo, o que Dios no te cuida, y que Dios no está en el momento más difícil, que te puedes imaginar, Dios ahí está, y, y a veces, te demuestra una y otra vez, que ahí está, y ni siquiera te imaginas, ¿no? Y que tiene tan cuidado, pero tanto cuidado, porque a esa amiga, con la que yo iba a, con este, con Arbao, Es a la misma que apedrearon conmigo, entonces, tenemos muchas historias, pero esta historia, es una de las que nos impactó más, de que, nos cuidó así, literal, y luego, eh, el día que nos, que nos, que nos despedimos, no somos como, ellos, no puedes dar abrazo, ni la mano, lo único, por eso les digo, lo único que recuerdo, era que el señor volteó, y nos vio, como, y nos dijo, han hecho un excelente trabajo, entonces, para mí, es así como, se me pone mi piel chinita, porque al recordarlo, es como, guau, eh, cuidaste, de nosotros, al mil, y de verdad, cuando se los platicamos, a nuestros líderes, lloraron, y porque, le dijimos, es que, Richie, nos sentimos tan confortables, tan cuidadas, porque, él no llegaba, nunca tarde, y los egipcios, son, peor que los mexicanos, son tardados, son impuntuales, pero él siempre, llegaba puntual, siempre, y nunca nos dejó, o sea, estando ahí, en ese, en esa, en esa colonia, nunca nos dejó solas, o sea, siempre se quedó ahí, con nosotros. Yo, chicos, la verdad, es que ahorita, con lo que decía Mario, o sea, que nunca estamos solos, esto creo que cierra el tema, ¿no? O sea, seas niño, seas adolescente, joven, o seas un, un anciano de días, o sea, queremos decirte, que Dios siempre está contigo, que basta con que tú, lo invoques, o sea, tú te dirijas a él, y, y le digas, ¿no? O sea, le cuentes cómo te sientes, él está ahí para ti, porque él te ama, ¿no? O sea, él nos amó de tal forma que mandó a su hijo, este, pues a esta tierra por ti, por mí, así que, pues quédate con esto en tu corazón, no estás solo, Dios está contigo.